Con base en estudios de la arquitectura de más de 150 sitios arqueológicos, especialistas han comprobado que lo que realmente medían los pueblos prehispánicos eran cuartos de año. Las culturas prehispánicas difícilmente registraron los equinoccios, ello de acuerdo a un novedoso estudio orientado a identificar patrones astronómicos en la arquitectura de más de 150 ciudades latinoamericanas. La investigación comenzó en el 2010 por iniciativa de los arqueólogos Francisco Sánchez Nava e Iván Sprag, quienes a la fecha han tomado más de 400 mediciones en edificios de zonas arqueológicas de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y el altiplano, así como en toda la península de Yucatán y en las tierras bajas, altas y la costa de Chiapas. Es la primera vez que se hace un estudio bajo una misma metodología en tantos sitios. Escogemos el mismo tipo de edificios que sean altos, o sea, que sean palacios o que sean templos, que sean funcionalmente observacionales, o sea, donde sí se pueda ver el horizonte y no sean edificios pequeñitos donde ya cuando se ve el sol está muy alto, ya no nos dice nada. Los resultados de los análisis indican que un 70% de los edificios cívicos ceremoniales fueron orientados hacia las salidas y puestas de sol en ciertas fechas. Esas fechas están separadas por intervalos de tiempo que sugieren un uso calendárico de los edificios, con la finalidad de programar adecuadamente las actividades agrícolas. Nos ha quedado claro que los fenómenos equinoxiales son poco asibles, difícilmente los podían haber registrado. Estas fechas equinoxiales corresponden más bien a esos días de cuarto del año que en aspectos de agrícolas eran muy importantes. Los equinoxios sentimos que es como una moda actual, moderna, redituable además. Desde nuestro punto de vista y con base en los resultados que hemos estado obteniendo, no tienen un soporte académicamente firme. La muestra de datos de más de 400 alineamientos se analizaron sobre métodos estadísticos. Los resultados sobre el uso que se le dio a estos edificios calendarios rechazan cada vez con más contundencia la posibilidad de que los prehispánicos registraran equinoxios, fenómenos analizados por la astronomía occidental. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión